Gran despedida de año con el tercer festival interprovincial dúo de pialadores, festival de pialada y geneteada desafío de las mejores tropillas de Salda y Jucuy, desde Salta Dicen que soy el patailada, que ando saltando de cama en cama Gabriel Morales Colterito si, casadito no Desde Formosa, Alfredo Díaz Desde Jujuy, Carlita Celeste No me pidas perdón, que la línea es delgada entre tú y el deseo Desde Güemes, Ricardo Velázquez Las arrugas de mi cara son marcas de un sufrimiento Y Rocindo Guanuco, la voz del palenque Domingo 19 de diciembre a partir del mediodía Finca Mariscal Invita y organiza Cuadrilla la Forastera Y Martero pa' ayudar